320 corredores participarán en la vuelta del porvenir colombiano y el tour femenino las mujeres prácticamente las conocemos casi todas porque ha corrido la vuelta a colombia han corrido muchas clásicas y son felistas como lily bechacón campeón de la vuelta colombia femenina está la cristina zanahoria está jenny cordiales de este crédito al igual que dice de castaño está la ecuatoriana esther galarza son corredoras que han venido corriendo prácticamente colombia durante todo el año y se ganan aquí un duelo muy bonito en un recorrido que no es de mucha exigencia montañosa y por lo tanto serán ellas las que hagan el espectáculo para definir una contorno individual cambio diferente es a los varones los varones son 220 corredores de los cuales muy pocos se conocen algunos como el campeón del año pasado joan steven rubio que va a correr con el equipo ya cada raza de campeones y otros realistas que también a través del año tiene la buena historia en sus actividades pero aquí en la vuelta del porvenir cualquier corredor pecar comercial muy larga que abricas efectivamente así puede pasar a pesar de que haya una quincena de corredores con la gran posibilidad de hacerse con el título de la vuelta que comienza el próximo juego desde carretera del departamento y con la cámara de roque flechir canales carabajos ciclismo sin límites un abrazo para todos y que dios que dios